Hola y bienvenidos fans de LVGames, hola y bien estamos aquí. Me he estado dando cuenta, me he estado dando cuenta que últimamente me cuesta vocalizar. Vocalizo bastante mal, lo cual puede deberse probablemente a un desuso del habla o a un tiempo sin necesidad de... Pero bueno... Sí, bueno, yo creo que está muerto. Me voy a esforzar un poco en vocalizar mejor, ¿vale? Porque... Y no decía nada. Y muchas veces no se me entendía en absoluto. Mis dos compañeros han muerto. Resulta que este mundo no está totalmente muerto, sino que hay una forma de vida mortal que merodea bajo la superficie del planeta. La extraña mujer parece saber cómo evitar sus trampas. Usaré eso en mi provecho. Voy a seguir las huellas verdes lo mejor que pueda. Todo esto ya lo habíamos leído, pero se han vuelto a... Se han vuelto a abrir. Un poco coñazo, también te digo. Pero bueno. Vale. Yo creo que así bien, porque los demás ya no vamos a... A llegar. Pues eso, voy a intentar vocalizar un poco mejor, porque es que luego me molesta un montón. Y bueno, también estoy haciendo unas cosas que tendría que saber vocalizar mejor. Tendría que enterarme mejor. También es que hablo muy rápido. ¡Fíjate! Eso estaba yo pensando, que se estaba moviendo el arbolito. Logro desbloqueado. ¿Qué fue eso? O sea, son las plantas estas chungas. Bueno, la huella verde evidentemente va alrededor. Por cierto, era como humana, porque tenía... Tenía algo en la... ¡Wow! En la camiseta tenía algo escrito. Pero... Pero sí que tenía rasgos extraterrestres. A lo mejor de tanto tiempo aquí se adaptó o algo. ¿Mejor hay algo aquí? ¡Nada! ¿Por qué meter estos sitios secretos? Pues eso. Hoy nos estamos preocupando en vocalizar. El resto vendrá después. Hoy hay que vocalizar mejor. Que es importante, coño. He localizado una zona enorme de columna de basalto. Estas formaciones naturales parecen mucho a las que tenemos en la Tierra. Pero con un tamaño desmesurado. Su formación es debida al enfriamiento del magma. A perder temperatura, se comprime y endurece. Lo que produce esos patrones de grietas. Cuando dichas grietas alcanzan profundidades suficientes. Resulta en las columnas de roca que estoy viendo. Vamos a ir cerrando unos cuantos de estos. Vale. Absalto. Estoy en la Tierra. Con esta forma. Tan perfecta. No sé yo. Es que me apetece explorar. Pero luego el juego no recompensa. O sea, muchas de las cosas que encuentras simplemente están en el camino. Muchos de los textos y estas cosas. O sea, yo vengo por aquí y es que aquí no hay nada, tío. O sea, realmente el planeta está muerto. Eh, hay algo. Una rama. No. Ni siquiera cuenta como... De hecho, creo que por imbécil me he saltado una nota. Porque había una ahí atrás y este parece el camino. ¿O no? No. No, porque estamos en la zona baja. Vale, pues no. Porque estamos en la zona baja habrá que seguir las huellas. Habrá que seguir las huellas. Habrá que seguir las huellas. Vocalizar es importante, chicos. Pero es que me pasa que yo hablo muy rápido. Creo. Creo. Puede ser que se deba al efecto de ver los vídeos en YouTube a dos por. Que hacen que mi voz se haya acostumbrado a hablar de manera muy rápida. Pero ya no es una cosa que yo no puedo evitar. O sea, ya es una cosa que yo no puedo evitar. Pero si mi boca va el doble de rápida. Pero mi mente no. Las huellas son mi guía. Unos delicados pasos femeninos que me ofrecen seguridad conforme de adentro a lo desconocido. Por desgracia, las huellas desaparecen sobre las zonas rocosas. Y estas abundan por todas partes. Aunque gracias a su brillo verdoso son fáciles de identificar a distancia. Tras un análisis de la tierra en contacto con el brillo, he descubierto que se produce algún tipo de reacción orgánica con el simple contacto de los pies de esta criatura. Trato de no pensar que con cada paso que doy mi cuerpo se está contaminando algún tipo de sustancia desconocida. O sea, las huellas son el hecho de que este bicho pise el... Pise en la... ¡Uy! Te juro que no lo he visto. Es instantáneo. Te juro que no lo he visto. Estaba mirando ahí atrás. Vamos a seguir el camino y ya está, porque luego al final es eso. Explorar no vale para nada. A lo mejor me imagino que esta será la última que sobrevivió de... Del experimento... O sea, de la llegada de los rusos. Los comunistas. Y... Y nada, y eso. Se adaptaría al planeta. Porque se ha estado un montonazo de tiempo aquí. Lo he dicho. Todo esto suponiendo que estemos ahora mismo en el 2015. 15 o 16 o por ahí, más o menos. Raíces. He recogido una muestra de una de las criaturas de raíz del planeta. Mis herramientas no me sirven de mucho, pero puedo decir a ciencia cierta que son formas de pieza basadas en el carbono. Sus células son muy simples. Sin embargo, parecen mucho más desarrolladas que las criaturas terrestres. Incluso la del hombre, en serio. Tío, son putos polígonos. Cómo van a estar más desarrolladas. ¿Hay que bajar? No. No. Menos mal de las huellas verdes, ¿eh? He entendido que la chica esta querrá matarnos en cuanto nos vea. Coño, se acaba de dar la vuelta. Ah, vale. Ha subido por ahí. Vale. Qué liada, ¿no? O sea, no es que sangre la criatura. Simplemente es que el contacto con la tierra genera este verdor. Por eso en la piedra no furula. En el basalto. No sé qué es él. O sea, no sé. A ver. He oído basalto algunas en mi vida, pero creo que no lo he visto nunca. Este camino está por si te caes. Ah, vale. Esas también, jolín. Yo qué sé. Vale, vale. Estaba viendo. Digo, hay un camino a la derecha, pero yo qué sé. No he tocado ninguna rama. He tocado ramas pequeñitas. Vale, vale, vale. Todo lo que mínimamente parezca una rama oscura. Te empala instantáneamente. Ya no me fío ni de las que hay en el suelo. Jolín, con la vocalización, eh. ¿Me hará falta ir a un logopeda? Nah. Es el mundo el que tiene problemas conmigo. Oh, cráteres. Qué raros, ¿no? Esos cráteres ahí. Supongo que escogerían el verde. Bueno, no sé. El contrario, el color. ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! Qué susto. No sabía lo que era. Tú pensabas que era una nave. El color contrario al... ¿Puedo saltar por encima? ¡Ajá! El color contrario al naranja es el... Es el azul. Si hubiesen querido marcarlo muchísimo, hubiesen sido azul. Pero bueno, con verde se ve bien. Tierras yermas. Y te metes en mitad de ningún sitio. ¡Eh! Te estás quedando sin oxígeno. ¿Encuentras un... Ya, pero esto es una tontería, ¿no? Esta mecánica me parece un poco una tontería. Tengo que encontrar el oxígeno. Porque al final... ¿Para qué? También te digo que los que mandaron el oxígeno al planeta... Eh... Lo mandaron... De cualquier forma, ¿no? Vale. Tenemos una zona grande, ¿eh? Esta zona es amplia. Voy a intentar siempre que pueda ir por arriba. Ahí hay una luna. Mira qué mal, ¿no? Que haya una luna. Te puede hacer pensar que todavía que esto puede ser la tierra... A lo mejor es eso. La tierra millones de años después. ¡Oh! Cuarzo rosa. He encontrado una beta enorme de cuarzo rosa. Me alegra encontrar minerales y licio en el lugar. Más común en la tierra. Lo es del 95%. Hace que el geólogo que llevo en mí se sienta como en casa. ¿No está mal con el armario? Entonces, ¿en serio eres geólogo? Bueno, siempre en Marte... En Marte... En Marte... En las misiones espaciales... A ver... En las misiones espaciales de la ciencia ficción... Estoy pensando en la película. Está en la película. En el libro del marciano y tal. Llevan un... Llevan especialistas de... Todos son especialistas un poco de todo. Pero hay un especialista de... De dos o tres cosas cada uno. Entonces, de esa manera todos pueden... Hacer cosas, pero... Tienen un especialista de... Algo... Mira, hay un brillo y hay otro brillo. Esto será por esta estructura. Hoy había... Vale, ruso. Mira, ¿ves? Aunque tenga que ir yo mismo a Rusia. ¿Y este aro tan raro? A lo mejor es parte de los portales... Que abrían. No sabemos cómo son los portales que abrían. He vuelto a localizar las huellas. Olvida... Obviando el misterio de... Que se supone la supervivencia de esta mujer en este lugar. Aún no sé si puedo confiar en ella. Es como si un rastro me dejase del peligro. Pero tal vez tengo una razón oculta para ello. Una cosa es cierta. No parece que quieran que la consigan. Y por eso que debo continuar. Necesito respuestas. Hombre, a lo mejor te mata, ¿sabes? Como tu compañero. Estoy pensando que ahora mismo por este personaje... O sea, por... Este protagonista. Que por cierto, creo que no nos han dicho el nombre en ningún momento. Así que le llamaremos Armstrong. Como todo buen hijo de astronauta. No... Bossfight. Empiezas a disparar. Su planteamiento mental tiene que ser... Tengo que encontrar el portal para volver a casa. Mira. ¿Y esto? Bueno, lo hemos encontrado rápido. Me habla en ruso. Eso está claro. A ver, yo no soy de idiomas, pero... Suena al este. Suena a Europa del este. Esto es una liada. Eso son plantas de... Ah, vale, vale, vale. Ahí va a decir... La huella deja... La piedra deja... Marca en el suelo, pero no. ¡Uy! No. A ver, un poco más. La pegamos a tope. Ahí. ¡Ole! Pero mira, por ejemplo. El cuarzo rosa sí que estaba... Escondido. Nos ha dado el dato de que este hombre era geólogo. ¡Uh! ¡Eh, señora! Mira eso. Realmente sí que da... O sea... Pocos juegos me han dado... ¡Uh! Mira, hay que ir ahí. Pocos juegos me han dado nunca una sensación de soledad. Como este. Supongo que para cuando llegue allí... En serio. Ya decía yo. Supongo que aprovecharán el momento en que quite la cámara para... Para quitarme la de ahí delante. Cabrones. Mira, ya no está. Ah, no. Sí, sí que está. Josie, ¿logró no perderla de vista? La grúa. Nos estamos encontrando con muchos contratiempos últimamente. Hemos instalado una grúa nueva en el techo del almacén de suministros. Para ser exactos, instalado una grúa vieja. Esa cosa es una chatarra inútil. Hemos logrado enchufarla y tenerla funcionando suficiente como para poner un buen recaudo a todos los suministros. Espero que los científicos encuentren pronto una cura. Una cura. Es lo que lo decía un virus, ¿no? No está conectado. Encuentro una forma de darle energía. Por ahí arriba. ¡Oh! ¿Qué se ha caído de ahí? ¿Es la piedra? ¿Será la piedra? Se ha quedado la marca de la roca. Vale. Mira, ya la pueden haber hecho desaparecer. ¡Uh! ¡Qué guapo, eh! Esto significa... Estas piedras, así puestas, significa que ahí hubo mucha agua. Porque es la erosión de la parte de abajo respecto a la de arriba. Estas piedras significan que aquí hubo agua. Mucha agua. Que esto fue un mar, probablemente. Qué suerte que hay aquí piedras de estas, ¿no? Eh... ¿En serio la puedo coger? Pensaba que estas cosas no... Generaban... Radiación. A ver. ¿Cómo era esto? Eh... Ahí. Perfecto. Vale, me obliga a... A venir por aquí, ¿no? ¡Uh! Combustible jetpack. ¡Qué guay! Ya decía yo que... Que por aquí vendríamos. ¿Por dónde es la pregunta? Parece la mejor opción, pero no sé yo. ¿Qué guay? Sí. Allí, ¿no? A ver. Te mueves bastante, aunque parezca que no. Llegas bastante lejos. También te digo que en la realidad mucho miedo me daría estar en esta situación. Es que son grandotas las piedras, ¿eh? Grandísimas. Grandilocuentes. ¿Cómo era? ¡Ah! Eh... ¿Cómo es gargantuescas? Pensaba que... O sea, pensaba que no... Que era como una... Que era como una... Una adjetiva de mentira. Pero es que en el libro de Dungeons & Dragons... En la... Esta del Dungeon Master... Ah. ¿En serio? Jolín. Solo es para zonas muy concretas. Eh... El adjetivo gargantuesco. Es gargantuesco. Me suena. Se aplica un montón de veces. A ver, un montón de veces. Lo menciona varias veces cuando los monstruos son absurdamente grandes. Pero es un adjetivo que me hace mucha gracia. Gargantuesco. No hay nada ahí. ¡Uh! ¿Y esto? ¡Es el portal! Puede ser un portal, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? No puedo agarrar nada, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Vale, hay que empujarlos. ¡Uh! Nada. Ni me... ...transporta ni nada. A lo mejor están todos rotos, ¿sabes? Pero... No sé. Qué raro. A ver, no esperaba que me teletransportase a la tierra y sacabas el juego, pero... Bueno, te lo han enseñado. En una zona con cierta coherencia. Está bien. Todo esto para la grúa de mierda, tú. Vaya, me cae muy alto. ¡Hombre, a ver! No estaba tan alto, ¿eh? Pero bueno. Si entendemos romperte una pierna como perder... Que básicamente sería eso. Porque... Te rompes una pierna en esta situación y no... No sales. O sea... Vale. No, da igual. Es gracioso porque... Todo esto para... Para bajar la grúa. Que es una... Que menuda tontería, ¿no? Bajar la grúa a esta. Cuando... Cuando has utilizado el jackpot para saltar... Piedras incomensurables. Espera, que eso es falso. ¿Por dónde, entonces? A ver, supongo que por la piedra de al lado. ¡Eh, sigue allí la chica! Fíjate, me ha esperado. Sigue allí. Sigue allí. Sigue allí. Se va... Madre mía, se va a tirar. Estás siempre sola, ¿no? ¿Verdad? Oh, oh. Me he dicho que te fuiste cuando se casara. Sí, eso es cierto. Hace años. Pero entonces... Tu esposa se volvió a perder un día. Bueno, amigos pensaban que quizá se había salido. Pero... Pero ¿sabías de otra cosa? Sí, señora. Y yo... 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 ¿Tu mujer? No creo, ¿no? Oh, no. Pero bueno. Anochecer. La sigue siguiendo como un stalker. ¿Ves? La única pista... ¡Epa! ¡Qué mala fe! Es la única pista de algo que tienes. También te digo que... Depende es un montón del hecho este de que... El traje tenga energía o no. Y oxígeno. Me he encontrado... Me he encontrado... Me he encontrado con una nueva forma de vida. El mortal que ha patado a mis compañeros casi instante. Es enorme y arremete contra mí cada vez que me acerco. Aunque puedes detener un punto débil. Cada vez que ataca se queda inerta durante unos momentos. Es como si recupese las fuerzas. Entonces, cuando es posible incluso ponerse encima de la criatura sin miedo alguno. Ah, vale. No es por aquí. Vale. O sea, cuando... Cuando dispara... Se queda quieta. ¡Lol! Ya decía yo. No es por aquí. Tiene que ser por la otra entonces. Ah, vale. Ponerse encima. Pero casi paso por la otra, ¿eh? No había tocado ninguna. Pasa que ha salido del suelo. Será eso, ¿no? Que la... ¡Eh! Pedrolo. A lo mejor es el final... Ah, no. Hay que tirar el pedrolo. Claro, claro. Al final a lo mejor será eso, ¿no? Que la chica esta se... Simplemente se adaptó a... A este lugar... Comiendo cualquier planta. Mutaría para convertirse en... En señora de... Fisionomía extraña. No se quitó la ropa. A lo mejor... Pero eso lo queda ella. A lo mejor fue desde niña. Desde bebé. Pero no. Porque entonces no se hubiese... Pues no llevaría ropa. También es que parece joven. Pero bueno. No, 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 no. No podemos saber. Ya me imaginaba esto. Te he entendido que suena... A que en este juego al final... ¿Dónde te van a decir? Nada. Te lo van a dejar en interpretación. Y a que lo busques en foros de YouTube. Foros de YouTube, no. En... 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 Es que no parece haber nada, tío. Es que luego no hay nada. ¿Ves? No hay nada. ¿A cuánto estará el speedrun? Los speedruns... No se pregunta cuánto tiempo... Se pregunta el precio. ¿A cuánto estará el speedrun? En este juego. Dos horas serán. No. Pero porque no se podrá hacer más rápido. ¿Sabes qué speedrun da muchísimo miedo? El del escáner sombre. Este juego que me pasé yo... Que iba de... De dibujar puntitos. Se lo pasas poniendo... Mínimos puntitos. Solo para orientarse. O sea, no... No necesita... O sea, se lo sabe de memoria en la oscuridad. Es flipante. Sí, imagínate. Aparte del agua. Qué miedo. Oye, pero bueno. Ahora somos amigos o qué. Pero... Ah, vale, vale. Por ahí no. Pero me ha aparecido... O sea, me ha aparecido de verdad. Me ha dicho algo y se ha ido. No has dicho absolutamente nada, cabrón. Ah, me ha reorientado el juego. El solo. Por si eres imbécil. Ahora te la encuentro... Ostras, qué horror. Ahora te la encuentras empalada. La matan sin querer y ya te hunde. Ya no tendrías respuestas. Este hombre mismo está vivo por... Por la infinitesimal probabilidad... De que esta mujer le diga algo. Ah, no. Vale, eso. Porque también... Ha pasado un día. No has bebido nada. Otra cosa también es que se supone... Bueno, no lo sabes. Pero tienes que... Tendrías que entender como que hay oxígeno, ¿no? O sea, no hay oxígeno en el planeta. Tiene que haber, ¿no? Si no, ¿cómo respiraron? ¿Cómo respiran los rusos? Los rusos no respiran. Los rusos no necesitan respirar. Los rusos ordenan a su cuerpo que procese... Que procese oxígeno sacado de las partículas subcuánticas. Vivimos en un universo de probabilidad virtual cero, en la cual constantemente el contenido de los pulmones de todos los rusos están siendo partículas, micropartículas cuánticas, que por muchísima casualidad metabolizan oxígeno. Bueno, pero los rusos no respiran. Todo es casualidad. Cada... Cada... Micromillones... Micromillonésima, no. La unidad de tiempo concebible... La unidad de tiempo concebible más pequeña es un tiempo de plank, que es... Cero con... Diez a la menos veinticuatro... Diez a la menos veinticuatro... Pero bueno... Esto es una mierda. Diez a la menos veinticuatro segundos o algo así. Esto es un... Esto es un... Sí, sí. Ya veo ya. Y que... Uy, además ha adoptado la forma de la chica. Sabe que la estoy buscando. Pues cada unidad de... ¡Epa! Pues cada unidad de esas de tiempo... Está el contenido de todos los pulmones, de todos los rusos. Rellenándose al momento. Para ser una trampa es una mierda como un coco. Es decir... No sé. No soy imbécil. Resistencia final. No es que digas que todo el rato haya estado encontrando chicas... Y me tenga motivo acercarme a ella. Ahora sí que si hay una chica parada... Pues no me tengo que acercarme a ella. El camino está por ahí. ¡Epa! ¡Aulora boreal! ¡La aurora boreal! En este planeta. ¡Sillas! ¡Una mesa! O sea, es que haría yo coger la silla y ponerla a la de la mesa. ¡Oh! El portal cambia. Caguetas haberlo cruzado. ¡Qué cagones! Tú lo cruzas y vas a ir al problema del ruso del mañana. Lo he dicho. Lo más desconcertante es que unos rusos vienes... O sea, vale. Me puedo creer que haya un portal de otra civilización y todo esto. Mira, esto es combustible. Sí. Me puedo creer eso. Hostia, ¿hay que ir por allí? ¿Qué? Pero que... Pero que los rusos vengan aquí y construyan estos trozos de mierda. Extraño el pan. Hoy nos han dado pan. No es que sea algo desconocido y nuevo, pero pensábamos que era algo que habíamos dejado atrás. ¿Dónde están los suministros? ¿Por qué no nos han mandado comida? De saber que iba a ser algo así, habríamos cultivado algo nosotros mismos. Seguro que con un terreno tan fértil habría crecido el cereal necesario para hacer nuestro propio pan. Pues es claro, este sitio era fértil cuando vinieron. Cuando llegaron los rusos era... Era fértil. ¿Qué miedo? Ahora miras para allá y ves que es eso. Miras para allá, ves a lo lejos otro ruso y ya te... ¿Qué haces? Este concepto, este juego con la magnitud de la distancia lo hace muy bien. Además, como no se molesta en que las texturas sean buenas, es decir, son súper cutres, pero así te puede rellenar un modelado que básicamente es un terreno llano al que le han puesto 20.000 subidas y bajadas y te lo dejan muy cuco. Y te dicen, no, es un planeta. Esto brilla de rojo. Esto es malo. Sí, sí, estos son... Esto te voy a decir que son pincho de esos. Era pura investigación científica. Quería verlo. Sí. Una aurora boreal roja. La aurora boreal, ¿sabéis por qué es una mierda? Porque unos amigos fueron a verla. Estuvieron allí, creo que una semana. Habían pillado para una semana. Y no la vieron. Porque es como una cosa de... O sea, es un efecto que puede ocurrir o puede no ocurrir. Es una cosa de probabilidad. Qué mal hecho está la luna. No ilumina de verdad. Bueno, un poco. Es decir, simplemente se ve cuando pasas por delante. O sea, puede ser que... Madre mía, ¿cómo mueves tanta distancia? Es una cosa que puede ser que veas o puede ser que te vayas ahí un mes y no las veas una sola noche. Siempre la gente pregunta, ¿pero por qué la aurora boreal existe? Es una cosa de la atmósfera. Y el campo electromagnético de la Tierra. Que está chalao. ¿Qué es eso? ¿Nieve? Porque aurora boreal no me acuerdo en qué otro planeta había como... ¿No? Había un montonazo. Puede ser, me suena. ¿En Venus puede ser que haya un montón de... De aurora boreal todo el rato? Júpiter no. Porque Júpiter no tiene atmósfera. Pero de los planetas atmosféricos había unos cuantos que sí. Ojo, atmósfera no significa que tenga O2. La atmósfera es la esta que impide, entre muchas comillas, que mantiene el O2. Y no, porque el O2 cae por su propio peso. Que el O2 pesa. Pero... Pero eso. Me suena a que había un planeta que tenía como auroras boreales muy bonitas. Eso es una... Pero bueno, que es un pedazo de... De esfero. Y eso es un es... Me he encontrado ante una escena macabra que... Los destinos de oro, los popicos con los rusos, los cuerpos podridos diseminados por el lugar, indican que todos ellos fueron brutalmente asesinados por las criaturas raíz. A lo mejor esas mismas criaturas fueron las que acabaron con la raza ninja que construyó el sistema de portales. Tengo suerte de estar con vida, y solo gracias a la decisión que tomé de seguir a esa mujer. Aunque tras los encuentros que he sufrido hasta ahora, mucho me temo que ya puede ser uno de ellos. Y eso resta muchos enteros a mis probabilidades ahí de esta. La única probabilidad... Pero a ver, que hay cuatro calaveras, ¿eh? Cinco, seis, siete... Yo no sé. Todos los colonos rusos padecieron este destino. Pues me dudo destino de mí. O sea, me dudo es inútil, ¿no? En el 74, hace 22 años. Esto está ocurriendo en el 96. La única misión de la humanidad. Nos encontramos en el portal 22 años, en el 1974. Este dispositivo de la humanidad podía pasar a continuación de las personas y las máquinas de la tierra a través de la superficie. A la superficie de esta planeta. La planeta tenía una gran biografía. La humanidad y en el mismo tiempo, una hermosa. Que guay, está bien Está bastante guay No hace falta que pongas el audio en ruso, chicos Nadie se va a quedar a escucharlo O sea, que estaba todo con mucha vida Pero el hecho de que El hecho de que vosotros llegarais aquí Trajisteis un virus que no O sea, que mató A la planta que impedía que creciera Las raíces pincho También te digo que las raíces pincho Como amenaza a un ecosistema entero Es como una basura, ¿no? De inútil Pero oye Yo qué sé Vaya Y de la raza alienígena que estaba aquí antes No sabéis nada Simplemente que ellos tenían aquí Portales Muy... Hombre, pues Los idiotas Si no han llegado hasta aquí Muy cerca del lugar de la masacre Me he encontrado una estructura colosal No parece construida por el hombre Sino más bien por los mismos que crearon el portal Tal vez sea este lugar Lo que los rusos trataron de alcanzar De ser así Es una pena que muriesen tan cerca a su objetivo Que continúen un poco más Y después descansaré hasta mañana ¿Cómo se entra la estructura? ¿Cómo se entra aquí? ¿Se puede? ¿O me tengo que ir ya? Qué guapo No, no se puede, ¿no? No, esto no ¡Eh! Ahí brilla algo Qué miedo, ¿ves? Eso digo Que allí brilla algo ¿Qué puede ser? No lo puedes saber Y está tan lejos Que es... Que es inalcanzable Pero es algo Bueno Les ha dado para montarse una historia Más o menos cuca No me gustan nada Los cambios de escenario estos Pero bueno Tienen cierto sentido Tienes que tener las pantorrillas Y el traje Y que más que el traje espacial En un lugar donde la atmósfera Es casi... Casi normal, ¿eh? Oh, oh, oh En ella se puso... Ah, espérate Y a lo mejor en ella A lo mejor en ella Se introdujo La especie Que mataba a las... Que impedía que crecieran Porque ella debe de algún modo Es inmune al virus Puede ser Se me ocurre eso Ya no reconozco Ya no reconozco el mundo Que nos rodea Es más oscuro Deprimente Y agresivo Mi hijo Kolja Vino corriendo el otro día Con una herida enorme en la cara Me dijo que había visto un niño en el bosque Que le hacía señales Para que se acercase Y que cuando lo hizo Le golpeó con una rama enorme Tal vez inventase la historia Para no decirme lo que ocurrió en realidad Pero Kolja juraba Que aquel niño Era exactamente igual que él Y la cuestión es que le creo Desconoce si somos los creadores De estas monstruosidades O simplemente las despertamos De su letargo Pero el hecho de que ya No somos bienvenidos en este lugar Vale, mi teoría es esa Que el virus El virus no El virus que trajeron los humanos Mató a la especie Que se comía las plantas pincho Pero La especie que se comía Las plantas pincho Vamos a llamarla Las salvadoras verdes O algo así Las salvadoras verdes Se metieron en esta chica Pero no logra germinar De alguna manera Parece que las criaturas Parece que las criaturas raíz Pueden unirse Para crear otras formas De vida distintas Han comprendido Que estoy siguiendo a la mujer Y han adoptado su forma Para llevarme Hasta sus trampas mortales O tal vez ella Se comunique con las raíces De modo que desconozco En el pasado Nunca me habría creído Nada de lo que me está sucediendo Pero creer es todo lo que tengo Hasta que lo voy a deducir De que va todo esto Y desde luego Estás en eso Que no Que solo te queda Eh Esta si que es ella No Es que como Como el verde Pasaba por ahí encima Pero bueno Bosque muerto Mira Hostia Estamos en Lordran Puede ser Una prueba más De que este planeta Fue una ocasión Rico en vida Estoy en lo que parece Los restos Un enorme bosque Tal y como Nuestras sondas Indicaron Este mundo Albergaba Un ecosistema Variado Y estable Menos mal Que está lo verde Si no Me perdí aquí Horas y horas Son los Es el lago ceniza Arriba está Lordran Siempre gusta Juntarlo todo Con Dark Souls Uh Que me mato Por hacer El mongolo Uh Vale Perotas de energía Son gratis Ah vale Pero no No puedo pasar por aquí De modo que Habrá que usarla En algún lado De aquí adelante No Uh A lo mejor Es la energía Es energía Pero también Parece eso Parece vegetación Un musgo Nada Oh Espérate La mata No parece Oh si Bueno No la mata Se la ha llevado Hmm Si Tiene que ser ese enfrentamiento Entre Las plantas Pincho Y Y el verde Me salve Por medio Frame Que guay No 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 Y la chica esta que Osea La chica no No puede No se si Me ha salvado La vida Me ha dicho una vez Antes que no vaya por ahí Me ha estado esperando Todo el rato antes No puede decirme A donde vamos Tanto misterio Luego será algo así Yo me imagino Que al final Va a ser llegar Estos son los creadores Del portal Parecen ser seres sensibles Pero son parecidos A que de tres raíces Sea lo que sea No sobrevivieron Ah A lo mejor El musgo verde Es los que lo des Del portal Y los que destruían A las Bueno Todos estos son Conspiraciones Que me estoy Aventando en la cabeza Hasta que Dilucamos algo ¿Hay que bajar? Vaya pues no Me equivoqué Ah por allí Jodin No se Pues un tobogán Lo normal Pero a poco Que caigas un poco Te matas Oh 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 Mal rollito Mal rollito Uh Esos son nuevos Parecen huesos Bueno pero Parece que todo esto Ha fosilizado Todo lo que no sea La La hiedra de pinchos Está muerto Algo me dice Que me van a dar Combustible Del jetpack Para ir de ahí A lo mejor No Ah pues no No se van a cerrar Ah pues si Vale Voy muy rápido Jolín Me paso Oh Ahora no voy a llegar Fíjate tú Que desastre Eh Pero estoy vivo Lo cual es peor Porque si me hubiese matado Llegaría antes Que tortura Vivir es el castigo Ah vale No se cierra Solo se cierra Si lo Si permaneces El tiempo es suficiente Ni una palabra Al menos se ha guardado Que lo he visto Nada No parece Ya os cincuenta y un minutos Me lo digo a mi mismo No es que dude De que vosotros Los que estén viendo este video Puedan mirar Claramente El tiempo que llevan Si alguien Si alguien Si alguien está viendo este video En el minuto Cincuenta y uno Treinta y cuatro Por favor Que lo comente Dejad de los comentarios Ah Hielo Eso cambia muchas cosas Si que hay agua No vas a hacer ningún comentario Al respecto Digo esto Porque luego Como la media De mis Como la media De mis visitas De mi De mi tiempo De visita En los videos Es como De Diez minutos Menos Cinco O cuatro Que duran todos Una hora y pico La gente entra Y se va Es hielo Pero hielo Muy chungo Pero bueno Porque este hielo Estaba gritando Yo voy a seguir el verde ¿Es hielo? A lo mejor no es hielo Parece Parece que si ¿No? Que es hielo Con su agüita Saliendo Y Pero se une tan bien A la piedra Que a lo mejor Es simplemente Otro yacimiento De Yo creo que es hielo Y que hay algo Metido ahí dentro Porque ese ruido No lo hace No lo hace El lápiz La azul Y vaya Pero bueno El portal Tenemos una ciudad A la derecha Un pedazo De trozo De cacho De estructura Y el fondo Y una pelota Aquí dentro Ojalá sea La casa De los teletubbies Me está acabando El oxígeno Lo digo Por lo corte De la pantalla ¿Ves? ¿Tú ves esto? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Y hay luz ahí No hay nada Ahí dentro A ver un momento Pero bueno Un pene ahí Gigante Se traspasa Uh A ver A ver En los géneros De este juego Está parkour Extremo Pero no hay pelota Ah Está ahí Dame pa' mí Dame pa' mí Oh Ah Entonces llego No voy a llegar Ni de coña ¿Ves? Claro Yo lo quiero hacer Desde aquí No Pero me devuelve ahí A ver si lo cojo Con las manos Vale Ahora lo puedo coger Con las manos ¿No? ¿No? Sí Vale Vale ¿Aquí yo? No Tuma Uh El portal Así que por eso se llama el portal Epa ¿Qué quieres que te la apañe? He descubierto el portal Que los rusos usaban Para viajar entre la tierra Y este mundo Pero hace tiempo Que el dispositivo Dejó de funcionar Parece que sufrió Algún tipo de fallo general Y con él Se van todas mis esperanzas De volver a mi planeta Me estoy quedando sin oxígeno Pero mis seis datos Son correctos Debe haber otro módulo De suministros Varios kilómetros Hacia el norte La mujer me está llevando Junto de esa dirección Así que con un poco de suerte Encontré la recarga Pero ¿Y después qué? Claro Es verdad Esta era tu última opción De Pero Claro No se puede arreglar Dos bloqueado Planetary Historian El portal está ligado Toda la naturaleza Nos puede jugar Hacer envíos Y se quedaron atrapados En este En este lugar Pero entonces Claro A ver A ver Fueron 22 años De 22 años De traer aquí Tecnología Y de edificar Así que Tiene cierto sentido Que Que esto esté como este Simplemente las cosas se murieron Eh Pero Esto no tiene Un botón ¿No? Coño ¿Qué hago? ¿A la tumbo? No va Ah Espérate Ese pilar La sangre Es lo que ha dicho A lo mejor hubo un desastre Y unos Al portal Simplemente Aparecieron Reventados Esto te ha salido bien Como podría haber Como podrías haberte cargado La estructura entera ¿Te has visto esto? Esto tiene Esta estructura Esta estructura entera Tiene más oxígeno Que hierro Los químicos Entendrán este chiste Uh Pues si se ha guardado ahora Lo vamos a dejar justo ahora Veamos Una hora y 54 minutos Ah Me apetecería Pero no No podemos Porque esta es una serie De una hora Se acaba de guardar Justo ahora Y mira Ahí está Hay una trampa chica Además Con un poco de suerte Me habré olvidado Para el siguiente día De que eso es mentira Ahora pues Lo vamos a dejar aquí Está bien Está curiosete Ya veremos como termina Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito